¿Y qué soñaba? ¿Cómo te quedó Stink en Grossomania? Trae este agosto legendario Up next Toch Gurdjie ¿Cómo te quedó Stink en Grossomania? ¿Qué histórica? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidar que se emocionaba tanto cuando mencionaba esta lucha histórica? Demo Taker vs Stink en Grossomania 32 No un Tyromar, no un Tyromar, no un Tyromar campeón desgraciadamente Y va a entrar con una tan ridícula de 100 punk Pero no importa, voy a estar contra Stink en Grossomania El Paz a Texas, ¿cómo se va a entrar todos? Lucha histórica ¿Cómo olvidar que se emocionaba tanto cuando mencionaba esta lucha histórica? Ok, estúpidamente está como si se emocionaba, güey Déjame ese año o el jugo de world championship No puede ser la cosa como tú quieras, no T presente Tiene una Taker vs Stink Me hay pedido Vente a ver un ridículo, güey, como si se emociona Pero la lucha hasta tenemos una eternidad Yo debes decorar la lucha Tiene una Taker Si nos entraba como si se emociona Estúpidamente es por qué una vez en la vida yo no te quiero ver este haré después varias yo no te quiero ver este es una cosa 3 más en real que tristemente y desgraciadamente nunca se puede hacer yo no te quiero ver este tema yo no te quiero ver este tema yo no te quiero ver este tema y yo no te quiero ver este tema no te quiero ver no es por capa tengo títulos tímica presidencial también se un tiempo y la de mi amigo ya que llegó este cambio y aquí está porque no te quiero ver este tema no te quiero ver este tema este es de icon el fenomeno contra el laijón el fenomeno de un ticker versus sting de icon icon versus icon te viste y este todo Y tú, 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 tú Y tú Yo te quiero Es una nueva chica de este team que está bien Entonces La vuelta Y tú 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 Yo te quiero ver Sting con Groza Minion Lanzerite! Lanzerite para Sting! No puedo botarlo! Esto es ahorita vale madre! Vale madre! Yo te quiero acabar con Sting con Groza Minion! No puedo creerlo! ¡Esto es tanto! ¡Esto es! Lo hizo! Como ustedes vieron! Lo hizo! ¡Estaba un padre! Lo hizo este bato! ¡Mi madre! ¡What! ¡Yo! ¡Un poquito! No puedo creerlo! Un poquito! Tiene algún bato Sting con Groza Minion No te quiero ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué juguete! ¡No se va! Me hecha ganas! Puebloz! ¡Puebloz! Si acuerdas minis! ¡Puhaatada! No se acuerda No se acuerda Me estiró este bar Me estiró, no te quiero No te quiero, no te quiero ¡Toma! 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 ¡Echa ganas cuando quede! ¡Toma! Miles y miles de vaticos en tendencia ¡Toma! 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 Tremenda acción en esta lucha ¡Carra de tumba para Stink! ¡Chocsla! ¡Oh my goodness! ¡Va a rendir Stink! ¡Va a rendir! ¡Va a rendir! ¡Va a rendir! ¡Va a rendirse! ¡Va a rendir! el brazo del cuello tremendo tremendo desacuerdo toma toma va quebra ahora pero este vato no te quiero que eso aaaay yo vio que esto que vio es toma 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 Sting Sting Puedo estar juntos Toma No se pierde, no se pierde No tiene Toma Robocallos No hizo Toma Robocallos para Stink Toma Ahí está, como ustedes vieron, no hizo No hizo Un poquito No, no robocallos No robocallos No, no, no tiene que ir No tiene que ir No tiene que ir para Stink No tiene que ir Shoxlan Shoxlan para Stink Toma, no hizo Rendición, rendición para Stink No robocallos Seguirá, seguirá Seguirá, seguirá Te quiero rendir Te quiero rendir Te quiero rendir, que yo voy a sumit Te quiero rendir Punto de quiebra, voy a rendir Voy a ser rendido Muitrías de mortales Stink Point to seek down Point to seek down Point to seek down I think we could see a lot of punishment inflicted here Oh, the punch connects Wow, Cole Did you see that? That light around Cole This match has taken so much out of this guy He's not going to give up But man, this has been physical Oh, when he got dropped He's not done Vente pa'ca elice This is awesome Boom Toma tremendo Te voy a rendir Tiene Te quiero rendir ¿Te vas a rendir? ¿Quieres hacer tu rendición? ¿Quieres hacer tu rendición a rendirte? No puedo creerlo, no lo rendí a otro generario string ¿Qué es esa? Tiene buen suplex Perfecto suplex ¿Se acuerda? Toma 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 Y toma Qué soñada que no te quede un stick Tengo un buen toque ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué otra vez? Bien, oí eso, como ustedes vieron Oí eso, oí eso Toma, tremendo Toma, que pesquilla Está mal, te quiero, que problema Taz, Taz, Taz Los angrofiosos, los angrofiosos Los angrofiosos, los angrofiosos, los angrofiosos, los angrofiosos Carra la tumba Pastín Shoxlan Oh my god Devo, te quiere derrotado Pastín, no puedo verlo Taz, Taz, Taz 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 No puedo verlo No hay manera de que lo veten Taz, Taz No puedo evitarlo No puedo evitarlo 1, 2, 3 Derrotado por uno Taker Derrotado por uno Taker Stink Mucha historia Tremenda lucha 1, 2 Un poquito No Si, 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 voy a errar, lo mejor Stink Acabo de verlo, muy humillante Recuerda el monte que más jugo Atrás Toma, Toma el Driver Toma el Driver, Stink Que madre de la coseta 1, 2, 3 Taker Derrotado Stink Y Trías Immortales Hueso Media El Inmortal no no Taker Acabando con Stink Hueso Media, tu dios Oh, Takserita Perdi Alibar Oh, Stink Yo no Taker derrotado Stink Cuatro no no Taker más joven que Stink 6 años más joven Con todo el deseo joven el personaje creado aquí No no Taker creado con Stink creado No Taker 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 No Taker